No, sí. Ya. Vamos a dar la palabra a la señora Isabel, tesorera municipal encargada de las patentes, para que dé cuenta de que tenemos 18 de 25 patentes de alcohol con toda la documentación al día, pagadas, ¿cierto?, como corresponde a la fecha, y 18 de ellas, y vamos a darle la palabra para que pueda exponer cada una de las situaciones de aquellas que no están al día o que no se han podido girar, para que ustedes puedan tomar la decisión correspondiente y aprobar para el próximo semestre las patentes de alcohol. Le entrego la palabra a la señora Isabel. Hola, ¿no? A lo poco más, doctor. Bueno, amiguitos, tenemos un poco de agua de las patentes y tenemos a la señora Mariela Cisterna, que todavía no ha venido a ver... Un segundo, ¿se escucha? Con eco. ¿Ah? Con eco. Se escucha con eco porque tiene conectado el parlante Pablo Robles. Tiene que agarrarlo. Ahí, ahora se escucha, déjame así con el dedo. ¿Se escucha? Eso, ya, ahora sí. Muy bien. Como les decía, la patente de la señora Mariela Cisterna no se ha pagado, lo más probable que venga hoy día a cancelar. Sería ella, sería la señora María Teresa Aranda, de Santa Emilia, que también vendría hoy día a pagar. ¿Tiene toda la documentación? Sí, ellos tienen la documentación. El señor Luis Navarro... Él... A ver, con un segundo, una moción de orden. Ustedes tienen una planilla con un número al lado, ¿cierto? De uno a veinticinco. Para que no estén buscando, no hubiera el número... Sí, para que ellos puedan... Bueno, tenemos la número dos, que Mariela Cisterna, debería venir a pagar. La número 14, la señora Teresa Aranda. La número 15, que también debería venir a pagar, que se habla de que está arrendada. La 18, el Luis Navarro. Este señor solamente mencionó que él no iba a seguir con esa patente, pero no va a ir a hacer nada oficial. Entonces, si no la paga dentro del periodo, quería ir a pagar, simplemente. La Sociedad Carrasco. También quedó de venir a pagar hoy día, porque tenía que traer la documentación. ¿Cuál? La Sociedad Carrasco, que es el supermercado. ¿Pero cuál es el número? La número 19, tú. La número 19. La Sociedad Comercial Carrasco. Sí. Tenemos después la número 24, Mario Duarte, que Mario Duarte aquí ingresó una documentación respecto al que no se seguía con el arrendamiento. Él no la ingresó, la ingresó la dueña de la propiedad, que Cecilia Carrasco. ¿Que le envió la propiedad? Le envió la propiedad a Marcos. Y Sonia Rivero, que también quedó de venir a pagar que es la número 25. Esas serían las que están pendientes. Y me faltó una. 7, dice aquí. Ah, la que está con posesión efectiva, la número 7. También, porque... Ah, no. No, no. No, no, la número 6. La número 6. María Miranda Conejera. Que eso está en trámite de posesión efectiva todavía, pero tienen que traerme la documentación todos los herederos. Entonces, quedaron de venir hoy día con toda la documentación. Se abre la palabra, por favor, para hacer cualquier consulta, por favor, a través del chat. Pidan la palabra a través del chat. ¿Salomón Corbalán? ¿Alcaldesa? ¿Alcaldesa? ¿Se escucha? Sí. Estaba comentando ya con el colega. Hubiese sido bueno haber tenido un informe mucho más detallado del punto de vista. Porque aquí se están mencionando algunos dueños o arrendadores de patentes que están, por ejemplo, con deuda a lo mejor del último semestre o impago en estos días. O sea, si mañana lo cancela, queda en el día. En relación a otras gente que sí viene con problemas con patentes hace mucho tiempo. O sea, no podemos ponerlos al mismo nivel. Porque a lo mejor de esta gente que se mencionó, la mayoría sí, ha sido constante y ha sido en los pagos. Y hoy día a lo mejor por esta situación no están al día en la última cuota. Para él, por ejemplo, decir los casos más críticos. Los casos, por ejemplo, sería uno analizar la gente que viene con problemas con su patente hace mucho tiempo. Que todavía tiene documentación pendiente por mucho tiempo. Y a lo mejor en ese plano tomar algunas decisiones. Y no ponerlos dentro del mismo conjunto con el resto de la gente que se ha cumplido de forma permanente. Gracias. Salomón, perdón. Lo que pasa es que la señora Isabel, de todos los que dijo, todos están prácticamente al día y van a venir a pagar. A excepción de un problema o dos que tenemos, que es un tema de posesión efectiva. Que es un tema legal. Y de Mario Duarte, que es la propietaria de la... Ahí está Chamato. Ahí está Eugenio. Se sume Eugenio al consejo. Tenemos solo dos problemas de las 25, que es el trámite de la posesión efectiva que supuestamente irían a ingresar. Y el problema de Mario Duarte, que no es resorte nuestro, simplemente es que no se renovó el contrato. Él solo tiene contrato hasta agosto. La propiedad Cecilia Carrasco la vendió a Valbridge y lamentablemente ya es un problema de privados, que no compete a nosotros. Entonces es una decisión que tenemos que tomar ahora. No podemos parcializar, por ejemplo, porque yo le pregunté a Isabel y pregunté a Jurídico, si nosotros podíamos darle la patente por un mes a Duarte, para que tuviera el tiempo de sacar sus cosas, vender sus productos y todo. Y me dice Jurídico que no se puede dar parcialmente una patente comercial. Entonces, bueno, todos sabemos lo que ocurrió la vez pasada, producto de la misma situación, producto del problema que tiene con la propietaria del lugar, y que finalmente terminamos pagando los costos políticos nosotros, sin tener ni arte ni parte. Entonces, estamos en la mismísima situación, pero no podemos actuar ilegalmente, la ley es clara, y el problema entre privados se tiene que solucionar entre privados. La patente caduca hoy y nosotros no podemos dar una patente por un mes. Así que eso es jurídicamente hablando. Pide la palabra Luis Gamboa y la tiene. Luis Gamboa tiene la palabra. Alcaldesa, lo que pasa es que estoy activando una información, o sea, estoy tratando de abrir un archivo. No sé si algún otro concejal puede hablar antes y yo me conecto inmediato. Solamente eso, pero tengo que intervenir, sí. Gracias. Tiene la palabra Margarita Cofré. Antes de que Margarita Cofré dé la palabra, quiero decirles que lo importante en el día de hoy es aprobar las patentes. Si las pagan o no las pagan hoy, no calucaría porque podríamos utilizar un decreto que salió en el diario oficial que podría darle una holgura para el pago si es que algunas personas pudieran justificar la imposibilidad de pago. Lo que hoy día nosotros estamos haciendo no es juzgar si pagan o no pagan. Lo que sí tenemos que ver es si vamos o no vamos a aplicar el decreto que fue publicado en el diario oficial y que hoy día ya es ley. A partir del 31 de julio son normas generales del Ministerio del Interior, Seguridad Pública, cierto que autoriza la municipalidad para disponer prórroga en el pago de las patentes de alcohol en caso de cumplir con los requisitos para esa prórroga. Tenemos nosotros algunos casos, pero ninguno se justifica porque esta comuna no tuvo, ¿cómo se llama?, cuarentena, por ende todas las personas vendieron y es más, vendieron mucho más que antes. Así que no se justificaría no poder pagarlo, pero existe el restricio legal. Le damos la palabra a Margarita Cofré. Margarita Cofré. Margarita. 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 Es un poco más alto, un poco más alto. Escucha a Margarita los demás, hagan así con el dedo. No la escuchan. No te escuchan. ¿Está apagado el micrófono de Margarita? ¿Ahora? ¿Sube el micrófono del teléfono? Muy bajito lo escucho yo. Ahí, te escucho. Ahí te escucho. Te escucho, yo te voy diciendo, dime. Lo que yo quiero sugerir, lo que yo quiero sugerir, si esta es una ley, y nosotros no podemos estar por sobre la ley. Ya. Referente a las patentes, aquí hay tres cosas que tienen que cumplir y solamente yo le pido que ajuste a derecho y a la ley. Muy bien. Margarita pide que nos, bueno, aclara que no estamos sobre la ley y que nos ajustemos a derecho y que hagamos lo que tenemos que hacer que es a lo que estamos convocados hoy. Aquella aprobación de las patentes comerciales que cuentan con toda la documentación y que tienen hasta día de hoy plazo para presentarlas. Lo que nosotros tenemos que hacer es aprobar las patentes y quien no paga hasta el día de hoy, pero solicite, digamos, la prórroga para el pago, podría hacerlo, pero nosotros tenemos que estar de acuerdo en aprobar que se giren estas patentes. Tiene la palabra Luis Gamboa. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Ahora tengo ya un documento relacionado a mi intervención. Primero que nada, buenos días a todos los presentes. En cuanto a la patente control 40.0017 de la señora María Mercedes Miranda Conejera, hay un artículo, un artículo número 5 de la ley sobre impuesto a la renta y avalado por el servicio de impuesto interno con el formulario 3239 donde las personas pueden operar independiente de que las posiciones efectivas estén en trámite, que pueden operar durante tres años por diferentes temáticas que puedan producirse o inconvenientes para continuar con el PIB. Creo que esto, independiente de si ellos tienen o no la posición efectiva, creo que se acogieron a eso porque las boletas que siguen emitiendo aún son de la continuidad. Con respecto a la patente 40.009 de la señora Rosa Elvira Santibáñez Mena, yo sinceramente, alcaldesa, pienso, lo mantengo, lo puedo decir en cualquier parte, este local atendió durante la pandemia en bastantes oportunidades, fue sorprendido por carabineros, fue sorprendido por funcionarios municipales, fue sorprendido por autoridades de la comuna y no veo ninguna amonestación, ninguna notificación o denuncia respectiva. Creo que esta patente hace prácticamente un atentado contra la salud pública de la comuna. Nosotros en este minuto estamos en las redes sociales hechos peores por el tema del famoso cuarentena o no cuarentena. Y este local, durante mucho tiempo, desde marzo en adelante, ha atendido gente. Lamentablemente los vecinos pagan las consecuencias por su atención. Sacan a la gente, han multado personas, pero el contribuyente, ¿qué pasa con él? Esas son mis dudas. En cuanto a la patente que menciona la señora Isabel del señor Luis Marcelo Navarro Navarro, por esta 0042, esta patente, de acuerdo a un dictamen de la Contraloría General de la República, número 924-19, informe final, perdón. Esta patente no debía estar en funcionamiento, ya que la persona no posee un giro respectivo de expendio de bebidas alcohólicas, no posee o distribución a ventas de productos de alcohol y tampoco de restaurante. Entonces, la persona no tiene giro. Es una patente C1 del restaurante que se puede abrir en cualquier momento, pero no tiene giro. Para que vean ese informe. Solamente eso, alcaldesa. Muchas gracias. Luis, muchísimas gracias por la información, pero ¿dónde está esa información? Porque supuestamente la señora Isabel vio tú a la vista la documentación. Lo que pasa es que ellos no están a cerrar el giro, porque no sé cuándo vio... No, 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 no. ...el documento del término de que no tiene giro, porque en un momento ellos tuvieron el giro de venta de bebidas alcohólicas. Y a lo mejor lo vio justo cuando ellos... Porque a mí me lo mencionaron que ellos no iban a seguir más con el negocio, pero no han venido oficialmente a decir nada, a dejarlo por escrito. Quiere decir, ellos no van a continuar, no han venido, no han presentado documentación ninguna. Pero lo que me preocupa es que está diciendo que esta patente funcionó sin tener esto. No, esta patente no está funcionando en este momento. Ah, ya. La de Luis Navarro hace rato que no... Ah, ya. Ya, Luis... La pandemia no ha funcionado. Ya, Luis, esta patente no ha pedido y ya advirtió que no va a solicitar renovación. Ah, alcaldesa, yo creo que hoy, nosotros en el mes de enero la autorizamos, digamos, en funcionamiento y la persona del dictamen 924 del 2019 de la Contraloría dice que la persona tiene que tener un giro relacionado a la actividad. Y él no explota su restaurante e independiente de eso, tiene que tenerlo a nombre de la persona que está explotando. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, la patente de Luis Navarro, vamos a llevar la votación posterior a toda la discusión de que no se renovaría, al igual que la patente del restaurante Santiago. ¿Ese es cierto, Luis? Mire, lo que pasa es que arbitrariamente, legalmente no se puede hacer nada con la patente del restaurante Santiago porque no hay ningún documento que diga que eso perjudicó el bienestar de la gente o la sana convivencia y que este restaurante no cumplió el decreto 212 del Ministerio de Salud. Lamentablemente, ellos siguieron funcionando y usted lo sabe. Muchas veces lo seguimos en el plan. Voy a llamar al teniente en este minuto para saber por qué no ingresó los partes, porque al tercer parte caduca la patente. En el semestre. Teniente, disculpe, mire, estamos en consejo y estamos justo viendo las patentes de alcohol y la tenencia nos hizo llegar la cantidad de partes que tenía el restaurante Santiago, ese que funcionaba permanentemente, gente sin parqueadillas, no tenemos eso. Quería saber cuántas partes tuvo en este semestre ese local. ¿Usted podría llamar? Entiendo, entiendo, ya. Voy a explicarle el consejo, ok. Lo que dice el teniente es que las infracciones se focalizó a las personas que no usaban mascarilla y a eso se cursó la infracción, no al local. Lo que nosotros tendríamos que hacer a partir de hoy es fiscalizar el funcionamiento. Hoy día especialmente recordar que tenemos, si es que vamos a entrar en cuarentena, todavía no he podido tener el tiempo de escuchar las declaraciones de la subsecretaria, esperamos que sí. Yo lo que recomiendo es que si llegan a incumplir con la norma, caducar la patente, porque eso se puede hacer en cualquier momento. Al tercer parte se clausura, por lo tanto podríamos estar aumentando la fiscalización a ese local específicamente y a todos los locales de alcohol. Lamentablemente no tenemos en este momento, Luis, el sustento legal para hacerlo. Margarita pide nuevamente la palabra, que se pronuncie el judídico porque no está en la sala. Muy bien, vamos a llamar inmediatamente. Graciela, por favor. Por favor, que llamen a la sala, a mi oficina o a la tuya. Michelle, por favor, para cualquier palabra. Rodrigo, por tu gusto, tiene palabras. Gracias, alcaldesa. Bueno, yo quería hacer justamente una pregunta antes de continuar con la intervención. Yo no sé si lo enviaron, pero no encuentro. ¿Carabineros no emitió el informe referente a las patentes? Porque finalmente nosotros, la mayoría de las votaciones anteriores siempre la hemos hecho con ese informe. Entonces, me llamó la atención que ese informe no estaba. Yo no sé si no se envió o yo no lo tengo. No lo solicitó patentes. Eso fue lo que pasó. Ya. Eso era una cosa. Además del restaurante Santiago, no hemos tenido, por el uso vivo de la patente, partes de patentes de alcohol. Por lo menos así lo acaba de manifestar el teniente. Han sido, las revisiones han sido por el uso de mascarillas. Yo creo que tenemos que cambiar el foco al tema. Debemos ser maduros en el tema del horario, tener más infección, más fiscalización. Ahora que tenemos los dos inspectores que son personas que tienen autoridad sanitaria, podemos indicarle más al diente. Antes solo contábamos con carabineros. De lo que digo. Bueno, y lo otro que iba yo a consultar, era referente a que en el informe aparece, y escuché también a lo que decía la señora Isabel, ¿Ya la mayoría de las patentes están pagadas? ¿Finalmente se pueden pagar antes de que sean aprobadas? Esa es una consulta. ¿Y a raíz de qué hago la consulta, alcaldesa? En el sentido de poder... Yo pensé que íbamos a discutir el decreto 301, me parece que es el que nos enviaron, que es un decreto presidencial referente a la facultad que tendríamos los consejos municipales de prorrogar el pago de las patentes de alcoholes. Entonces yo pensé que íbamos a discutir eso para ver si podíamos dar esa posibilidad, pero entiendo, según lo que dice la señora Isa, ya la mayoría de las patentes estarían pagadas, entonces no tendría mucho sentido tomar ese acuerdo de poder prorrogar el pago de las patentes. Esa consulta quería hacer primero, alcaldesa. Gracias, Rodrigo. Mira, el espíritu de la ley respecto a la prórroga, el que indica la prórroga del pago patente, tiene mucho más que ver con las comunas que estuvieron casi meses en cuarentena y que no pudieron funcionar por no ser de primera prioridad. No es el caso de María Pinto que no tuvo ni un día de cuarentena. Entonces es para esas personas que hoy día tienen grabado un impuesto que está en capacidad de pago por no haberla trabajado. Por eso no es el perfil de nuestro usuario. Y es por eso mismo que la cantidad de personas que ya ha pagado por tener toda su documentación al día es grande. Ahora bien, la pregunta que hace el concejal es muy interesante, Michelle, que dice, las personas que ya pagaron su patente antes de la aprobación, ¿cierto? Porque las personas pueden venir a pagar su patente en el segundo semestre porque ya la tenían aprobada desde el primer semestre y no han tenido los tres partes y han cumplido con toda la entrega de la documentación, por lo tanto no hay justificación para sacar porque hay solamente algunas de las causales para no girar y ellos no tienen eso y por lo tanto la directora, la tesorera, puede recibir el giro. Entonces la pregunta del concejal es, ¿se puede recibir el giro antes que ellos aprueben? ¿Siempre y cuando tenga toda esta documentación al día? Yo entiendo que sí, porque al final lo que se hace es que se pagan dos cuotas. Entonces se entiende. Ahora, respecto de la renovación, sí podría ocurrir que no se acuerde. Ahí habría que entrar en la devolución de los monjes. Pero como esto se establece, en el fondo los pagos en cuotas, nos cuotas una en enero y la otra en el mes de enero. Sí, enero y julio. Yo entiendo que sí, o sea, no habría ningún inconveniente. Y la ley es clara en el sentido de que cuáles son las condiciones para la pérdida de una patente. El no presentar la continuidad del arriendo, el no tener al día el giro, el no tener los antecedentes limpios, claro. No tener tres partes. Eso lo dice la norma, digamos. Por eso, cuando uno va a, como decía Luis anteriormente, si hubiéramos tenido los tres partes girados al restaurante Santiago, pudiéramos haber tenido la justificación legal para haber caducado la patente. ¿Pagado o no pagada? Y hubiéramos hecho la devolución. Alcaldesa, ¿otra? ¿Puedo pedir la palabra? Sí, claro. Bueno, ya se responden algunas de las dudas. Yo quería hacer otra consulta referente a la situación del señor Duarte. Ya. Porque yo entiendo que, o al menos yo no he sabido de algún acercamiento por parte de él a resolver este tema, que fue el mismo problema que tuvimos la vez anterior, que él hizo algunas acusaciones en relación a algunas personas, a algunos funcionarios municipios, a usted y a nosotros como consejo, pero hasta el día de hoy, y yo lo consulto, no había ningún acercamiento, no había ningún escrito, no había ninguna solicitud formal por parte de él para buscar al menos solucionar este problema. Yo entiendo que quien le arrendaba ya le puso término, tuvo que buscar varias formas de poder notificar, porque entiendo que tampoco fue un tema fácil para la arrendataria. Y yo quería preguntar, yo sé que no es de la patente de alcoholes, pero tiene que ver con la otra patente que él tenía, porque él además ejerce otro giro dentro del mismo local. ¿Qué va a pasar con eso? No sé si, vuelvo a preguntar, si él tuvo algún acercamiento, si él tiene claro que no va a ser tan solo el tema de la patente de alcohol, la que termina ahora. Lo que pasa, Rodrigo, es que nosotros estamos en medio de un fuego cruzado de dos privados, ¿ya? Y eso se tiene que ver en la justicia. Aquí nosotros estamos viendo el tema de alcoholes, y si no cuenta con los requisitos para renovar, porque todas las patentes se renovan en dos cotas. Le tocaría renovar esa patente, si no cuenta con el arriendo vigente, yo me imagino que nosotros tampoco podemos girar. Y como él no recibió la notificación, nosotros fuimos notificados por oficina parte. Por lo tanto, no podemos hacer vista gorda de que él ya no cuenta con... Nosotros podríamos ser acusados por la arrendataria y por el nuevo propietario, porque además le vendió la propiedad a Valdrich. Y por ende, él va a colocar el abogado y los va a sacar sí o sí. Así que nosotros lo único que podríamos hacer, si es que hubiera pagado la patente, es restituir la plata. Pero no podemos meternos en problemas de privado. Y eso es lo que ha marcado la relación entre ellos y nosotros. Que nos han querido... Es más, ellos mancharon nuestra imagen diciendo que nosotros habíamos sido los culpables de la no apertura de su patente y nunca fue así. El problema que él tiene es con el privado, no con nosotros. Así que acusó, hostigamiento, muchas cosas que fueron mentiras. Pero para no perjudicarlo más, podríamos haberlo acusado de injuria y calumnia, haberlo demandado y haberlo perjudicado económicamente. Pero entiendo en la falta de asesoría legal y en la angustia que, bueno, se equivocó profundamente. Y una vez más estamos en la misma situación. Yo no puedo girar algo que no tiene durante los próximos seis meses un contrato renovado. ¿Acanesa, pero entonces no se ha acercado el municipio? No sé, a mí no. Sí, a mí no se me acercó. ¿A ti sí? Y a mí no se me acercó. Sí, se me acercó diciendo que nosotros teníamos que renovarle el permiso como que él tenía un contrato hasta vos. Ya que se lo hiciera salir a la alcaldesa. Porque en realidad no... Él quería la parte del negocio. Quería la parte que tiene como ejercicio de armar. Desde la moneda. ¿Dónde está nada? Por favor, desde la moneda ya están. Démonos cinco minutos para poder ver si va a haber el anuncio o no respecto a la materia de la cuarentena. A nivel nacional. E incluso en la región metropolitana, la PCR positiva ha llegado a un 9%. Los pacientes críticos, además, han disminuido, como pueden ver en el gráfico a continuación, los pacientes críticos han disminuido desde 437 pacientes a 232 pacientes en el lapso que ustedes observan en el gráfico. Esto significa que obviamente las unidades de cuidados intensivos están recibiendo menos pacientes críticos COVID-19, pero hemos podido recibir pacientes críticos no COVID-19, que obviamente son pacientes que han requerido cirugías u otros tratamientos que tenemos que comenzar a afrontar. En Chile y en todo el mundo, las mujeres han mostrado su fortaleza y han apoyado a los niños y a las familias. Y también las mujeres, y hay que reconocerlo, y me acompañan hoy día dos mujeres, han apoyado a la autoridad sanitaria en la lucha contra el coronavirus. Y esto hay que destacarlo, agradecerlo y felicitarlo. Hoy hemos invitado a la ministra Mónica Salaquer, ministra de la Mujer y la Equidad de Género, a quien saludo con mucho afecto y le cedo la palabra. Muchas gracias, ministra. Muy buenos días. Desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el Gobierno, queremos que ninguna mujer en Chile se quede atrás. Las mujeres seremos clave en el plan Paso a Paso y en la reactivación de nuestro país. Queremos que la recuperación post-pandemia tenga rostro de mujer. Por eso estoy aquí, junto al ministro de Salud, Enrique París, para recordarles que no están solas. Sabemos que la pandemia ha sido particularmente compleja para nosotras, que entre el confinamiento, el teletrabajo, el cuidado de los hijos o en muchos casos la pandemia no es ingresos, muchas mujeres a lo largo de nuestro país en este minuto están agobiadas o estresadas. Lo primero es recordarles a muchos hombres que las mujeres, más que ayudas, necesitamos compartir con ustedes responsabilidades y ese es hoy uno de mis llamados. Lo segundo es pedirle a las mujeres que sientan que necesitan apoyo profesional, ingresen al sitio web saludablemente del gobierno, donde encontrarán ayuda y orientación en distintos ámbitos de salud mental. Finalmente, quiero compartir con ustedes que lamentablemente han aumentado los llamados y consultas a nuestros canales de orientación y ayudas por situaciones de violencia. Por eso, quiero recordarles, si son víctimas de violencia o se sienten amenazadas, por favor, denuncien sin miedo. También quiero hacer un llamado a la sociedad en su conjunto. Si un familiar, amigo o vecino ve que una mujer está vulnerada, debe contactarse con nosotros. Estamos con ustedes, las vamos a ayudar. Nuestros canales de ayuda son el WhatsApp silencioso, más 569, 9.707.000 y el Fono Ayuda 14.55. Y reiterar que si viven en comuna que aún están en cuarentena y necesitan salir a denunciar algún hecho de violencia, no requieren autorización alguna. Tampoco la necesitan durante el toque de queda. Su seguridad es prioritaria para nosotros y es por eso que hoy día Carabineros tiene un instructivo para acudir en ayuda a ustedes si así lo necesitan. Quiero transmitirles a todas, sabemos que la crisis nos ha golpeado, pero las mujeres particularmente. Pero estoy convencida de que seremos las mujeres, las arquitectas de la sociedad post-pandemia y haremos todos los esfuerzos para que cuenten con todas las herramientas que ustedes necesitan. Muchas gracias, ministra. Muy emocionante su llamado. Creo que hay que destacar, como ha dicho usted, la mujer debe ser la arquitecta de la post-pandemia. Creo que ha sido un hermoso llamado y vamos a seguir, obviamente, colaborando con el Ministerio de la Mujer. Agradecemos su presencia. A continuación, pasamos a los datos del día que estarán a cargo de la subsecretaria de Salud Pública, doctora Paula Daza. Muchas gracias, ministro. Antes de partir con la información del día, me quiero sumar al llamado que ha hecho la ministra de la Mujer. Hoy día se ha implementado una plataforma web que se llama Saludablemente, que está en la página del gobierno, donde todas las personas de nuestro país, sabiendo el impacto en la salud mental que ha tenido esta pandemia, pueden acceder a ayuda. En esa página van a encontrar información y ayuda para las mujeres, para los niños, para las personas mayores, para las jóvenes, para las personas que viven en situación de discapacidad. ¿Por qué? Porque sabemos que esta pandemia ha tenido un impacto en la salud emocional, en la salud mental, y tenemos que ayudarnos y tenemos que ayudar a las personas. Ahí van a encontrar líneas telefónicas para todos los grupos poder conversar y también van a encontrar Salud Responde, donde van a poder recibir también una atención psicológica a aquellas personas que las necesitan. Con respecto a la situación de nuestro país en la pandemia en las últimas 24 horas, podemos informar que se registraron en el día de ayer 2.123 casos nuevos, lo que lleva a una cifra total en el país de 355.667 personas confirmadas, de las cuales en el día de hoy tenemos 17.883 personas activas. Queremos lamentar, sí, en el día de ayer que en el informe DEIS se registraron 80 personas fallecidas asociadas al COVID-19, lo que da un total de 9.457 personas fallecidas. Con respecto a la red asistencial y las personas que se encuentran hospitalizadas, 1.445 se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos en toda la red, tanto pública como privada, de las cuales 232 se encuentran en estado crítico. Y en relación a la red integral de salud, podemos informar que existen 512 ventiladores, pero también existen 4.816 camas básicas disponibles y 2.063 camas de mediana complejidad para respuesta a la atención de los pacientes. Y en relación a la red de laboratorios, que hoy día contamos con más de 100 laboratorios para poder informar los exámenes tanto en la red pública, privada, universitaria, se informaron 22.834 exámenes positivos, lo que da una cifra total de 1.623.992 exámenes en nuestro país, con una positividad de estos exámenes de 10%. Finalmente, con respecto a las residencias sanitarias, disponemos de 157 recintos de hospedaje, con más de 10.691 cupos para aquellas personas que requieren hacer un aislamiento. Y aquí llamo a las personas que están con dispositivos, a sus contactos estrechos, que no pueden realizar un aislamiento efectivo en sus casas. Es muy importante y es fundamental que se trasladen a una residencia sanitaria porque es la forma que vamos a cortar esta red de contagios, esta cadena de contagios. Y es por eso que aquellas personas que requieren una residencia sanitaria o requieren información en sus comunas, en sus regiones, el teléfono es 800-726-666. Finalmente, queremos hacer algunos anuncios en el día de hoy con respecto a situaciones de nuestro país en la comuna de María Pinto que está hoy día en la etapa de preparación, es decir, se encuentra sin cuarentena debido al aumento número de casos que hemos tenido. Se va decidido tomar la decisión de pasar a la etapa de transición a partir de mañana, primero de agosto a las 5 de la mañana. Eso significa que la comuna de María Pinto va a estar en cuarentena los fines de semana y también los días festivos a partir de mañana, primero de agosto. Solamente las personas con un permiso que requiere una situación especial van a poder contar con un permiso para todo el fin de semana. También queremos anunciar un cordón sanitario en el poblado de Tarapacá. Esto será a partir del 1 de agosto a las 5 de la mañana hasta el 16 de agosto a las 22 horas. El motivo de esto es que el 10 de agosto se celebra la fiesta de San Lorenzo que todos los años anteriores congregaba a lo mejor de 80.000 personas. Nos parece fundamental que las personas no se trasladen a esta comuna debido a que la situación de la pandemia hoy en día sobre todo en Tarapacá está en una situación con un alto número de contagios y tener una fiesta como la fiesta de San Lorenzo que congrega un número importante de personas puede producir riesgo de brote. Por lo tanto a partir de mañana el 1 de agosto a las 5 de la mañana se colocará un cordón sanitario en el poblado de Tarapacá en tres cruces en el cruce camino poblado Guaracilla con Tarapacá la instalación de las antenas de telefonía ubicada a la altura de la nota 15 y también un control en el cementerio de Tarapacá serán los tres controles que tendrá para evitar el acceso en donde se realiza esta fiesta de San Lorenzo Muchas gracias Ministro Muchas gracias Doctora Baza A continuación pasamos a las preguntas Primera pregunta Ministro buenos días queríamos saber finalmente qué se va a hacer con las comunas de Santiago y Providencia porque el alcalde Felipe Alessantri aseguró que ya estarían las condiciones comparativamente para poder desconfinar Santiago él asegura que viene con más de 35 días de cifras positivas ha bajado a la mitad la positividad de esa comuna de la comuna de Santiago entonces dice que sería injusto que se pasara a otras comunas y no a la comuna de Santiago queríamos saber si existe o no esa posibilidad Considero muy atendibles las palabras del alcalde Alessantri de hecho me comuniqué por teléfono con él ayer para dialogar conversar y escuchar sus opiniones como lo hacemos siempre como autoridad sanitaria hay que recordar que en Santiago habitan aproximadamente 400.000 personas pero circulan 2.500.000 personas en épocas entre comillas normales por lo tanto la población flotante es muy muy importante en Santiago le comuniqué al alcalde de Alessantri que tiene razón que las cifras son muy buenas y hoy día también hemos anunciado que la reacción de Colimerasa en Cadena de Santiago es de un 9% de positividad por lo tanto estudiaremos la situación de esta comuna este domingo en conjunto con el grupo que se reúne para tomar estas decisiones y comunicaremos oportunamente esa decisión le encuentro razón los números avalan un cambio pero hay que estudiarlo detenidamente y probablemente también acompañar una campaña comunicacional muy muy importante para tener un control de la diseminación del virus ¿Cuánto Providencia no sería objeto de estudio solo Santiago? Bueno usted me preguntó por el alcalde Alessandri pero Providencia también tiene cifras muy positivas y obviamente que también será revisada su situación este domingo muchas gracias segunda pregunta Buen día ministro subsecretaria ya se han referido a un trabajo de un protocolo para el plebiscito estamos a un mes de que inicie la campaña habían tomado algunos retos como por ejemplo recomendar que los adultos mayores no fueran vocales de mesa ¿en qué va ese protocolo y qué se ha definido respecto a las personas que en ese momento tengan COVID-19 positivos y van a poder votar y ustedes recomiendan algún mecanismo como por ejemplo acercar un móvil a su uso de domicilios o votar vía mail desde el punto de vista sanitario ¿cómo lo han visto ustedes? muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la pregunta la doctora Daza ha estado trabajando en ese tema y se han reunido con el CERVEL así que le voy a ceder la palabra a la subsecretaria bueno desde el punto de vista de salud los lineamientos generales que proponemos como ministerio de salud es tomar todas las medidas para disminuir al máximo la posibilidad de brotes o de contagios dentro de este hito que es tan importante como la relación de publicito que moviliza millones de personas dentro de nuestro país y dentro de las recomendaciones que nosotros estamos haciendo efectivamente es evitar que los adultos mayores sean vocales de mesa lo segundo es proteger a los adultos mayores de alguna manera en sus mesas para disminuir la posibilidad de contagio lo tercero contar con toda la implementación necesaria dentro de los establecimientos de votación desde el punto de vista de recursos de implementos de mascarilla de alcohol gel y también la implementación de un protocolo muy estricto del flujo de las personas para evitar los contagios y los contactos de frente también hay una serie de recomendaciones como tiene que ser el lugar de votación desde el punto de vista del flujo dentro del lugar de votación también hay un aforo dentro del local o de cada una de las mesas y otro tipo de medidas para evitar los contagios con respecto a las otras medidas que usted está planteando con respecto a las personas COVID positivos todavía no se ha decidido una normativa específica si efectivamente tener conciencia que las personas COVID positivos cuando vayan a votar son posibles personas de contagio por lo tanto tenemos que ser tremendamente rigurosos en la medida que ellos tienen su derecho a voto tomar todas las medidas restrictivas necesarias para evitar los contagios Muchas gracias doctora Daza Secretaria ¿y para cuándo tienen establecido la fecha en que este protocolo esté listo y tengan ya una definición considerando que estamos un mes de que empiece la campaña y claramente se necesitan tener estos puntos claros sobre todo el protocolo por una parte y la situación de quienes podrían estar con COVID positivos en esa fecha ¿quién han los planteado más o menos? Nosotros como Ministerio de Salud hacemos los planteamientos para que el server cumpla con todas las medidas necesarias y los protocolos y también las medidas de recuerdo necesarias en relación a eso Nosotros esperamos la próxima semana ya tener una propuesta concreta para poder implementarla dentro del plebiscito Muchas gracias doctora Daza ¿tercera pregunta? Buenos días en cuanto al retorno gradual de clases del país ¿cómo se está trabajando en este protocolo para el regreso a los establecimientos educacionales? Y si ya están viendo la posibilidad de que en lugares donde hay desconfinamiento se pueda ya empezar a trabajar para en esa batería y que iniciar las clases en algunos sectores el sentido es que no venga a la gente de Santiago que está descomendada en búsqueda de aire y de lugares vecinos está reunido junto a la mesa social COVID-19 donde está presentando este plan nosotros hemos dicho muchas veces que en relación al inicio de las clases primero hemos recibido el apoyo de muchos alcaldes y la solicitud de algunos alcaldes para realizar las clases pero la decisión es del Ministerio de Educación el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación es el que tomó esta decisión que aporta salud al igual que como se ha explicado en el tema del plebiscito lo que aporta salud son los protocolos que deben cumplirse de forma estricta para evitar la diseminación del virus para evitar que la gente se enferme pero la decisión de cuando abrir donde abrir ya queridos concejales queridos concejales escucharon continuamos entonces ¿Están los consejales? Ya. ¿Usted me avisa cuándo partimos? Estamos todos prácticamente. ¿Luis está ahí? Sí, soy alcaldesa. Están los tres consejales acá. Ya. Continuamos entonces. ¿Quién pide la palabra? Para poder continuar y hacer las consultas pertinentes. Parece que quedaron esparcados de nuevo. En alcance alcaldesa son 26 aparentes que están en total. No, 25. Sí, mi amor, 26. No, 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 no. No, 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 no. ¿Escuchan bien todos? ¿Me escuchan? ¿Usted escucha? ¿No es lo que le voy a decir de que aparecen algunas patentes en casa y están carceladas? ¿Habría que actualizar el...? No tuve tiempo y ya no me puse a colocar la documentación al día y no me di cuenta que el estado que estaba... Lo que dicen con documentación al día, eso quiere decir que están pagados. ¿Sabes qué? Tal vez sea mejor que subas. ¿Por qué están cerca de ellos? ¿Ya? ¿Sabes? La señora Isabel va a subir y se va a sentar en el otro extremo de la mesa para que puedan tener mayor cercanía a la consulta, ¿ok? Eso lo que creció el gobierno en la ley seca. El gobierno en la ley seca, ahí... No hay cobre, ahí cagó. Ahí va la señora Isabel para arriba. Bueno, bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos en espera de qué, Pablo? Estamos listos, ¿alcaldesa? Estoy lista. Está bien. Perfecto. Creo que está listo para la votación, alcaldesa, y ahora está adentro. ¿No hay más dudas? Por acá los tres concejales nos indican que no habría más dudas. Entonces, ¿vamos una a una o quieren hacer dos listas? Una de apruebo, una de rechazo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo va a ser? Bueno. ¿Está contando que se aprueba en total o rechata alguno? No, mejor que la aprobación no. Digo general. Por acá los tres concejales están contentos de que fuera, en general, una votación por todos los ponentes. Perfecto. ¿Y qué pasa con la patente que no tiene, no se puede aprobar, la que no tiene... ¿Quién vemos? ¿La que no tiene, cómo se llama? ¿El contrato? El contrato de rin, el contrato de rin. ¿El consejero Gamboa pide la palabra? Gamboa tiene la palabra. Alcaldesa, mire, yo en enero, sobre el tema de don Mario Duarte, defendí bastante esta patente porque tenía que seguir continuando su emprendimiento, por la sencilla razón de que él tenía contrato vigente. En esa oportunidad se dijo que no tenía. Bueno, ahí hubieron varias discrepanzas, pero al final se autorizó esa patente. Hoy en día la situación es distinta. Hoy en día se acaba el emprendimiento, se acaba el contrato, y si él se va a cambiar a otro lugar, si él va a comprar algún terreno o posee algún título de uso en otro sector, yo creo que no habría ningún problema en que él pueda habilitar su emprendimiento. Pero en este minuto se está sometiendo la continuidad de funcionamiento de las patentes del alcohol, y en este caso yo creo que ahí llegó la hora de cerrar, lamentablemente es así, porque no hay contrato. Ya, ahora sí está caducado. Y la señora, la dueña, puso el, digamos, ponía un instrumento firmado en notaría, comunicó a la municipalidad de que ya el contrato no seguía, no continuaba. Entonces, ¿qué se puede hacer? Ya, ahora tenemos, digamos, las bases legales para dar una no continuidad a esta patente de alcohol. No se escuchó el cándice de lo que dijo. Apaga el micrófono, querida. La señora Isabel está ahí. ¿Señor cándice? Sí, señor cándice. Quiero hacerle una pregunta a la señora Isabel. ¿La patente que tiene este joven, es limitada, señora Isabel, o cuando él tiene otro terreno va a estar disponible para que pueda adquirirla o postularla? No, no es una patente limitada. Si se cambia de un lugar y quiere sacar en otro lugar, precisamente no puede cambiar. Sí, reunió el requisito. Muy bien, entonces no habría ningún problema en no renovarla porque él no perdería un pachimorio. ¿Así es? Así es. Así es. Es decir, que no estamos perjudicados económicamente a un pachimoyente y que si él cumple con los requisitos y encuentra otro lugar, podría volver a postular a esta patente. Entonces, llegamos a votación la propuesta de la señora Isabel, que ha presentado 26 patentes comerciales, adhiendo una, ¿cierto?, que no cumple con los requisitos, y la otra, que tenía un trámite de posesión efectiva, donde ya explicó ampliamente el concejal Gamboa, que no es impedido para que ustedes no están de acuerdo, entonces la votación sería, apruebas el listado completo, a excepción de la patente de Navarro, y debemos cuidarte con los requisitos por no haber presentado la documentación pertinente. ¿Alguna consulta, alguna opción? Dejo la palabra. La alcaldesa, la consulta del coche está abriendo la palabra. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya. Mira, alcaldesa, si nos vamos a pegar a la ley, ¿no es cierto?, aquí nosotros estamos incumpliendo. Por lo tanto, yo no voy a aprobar esto. ¿Y por qué no lo voy a aprobar? Porque aquí mismo ustedes están desdiciendo. Ya se dice que son 26 las patentes, y a nosotros nos llegaron 25. Primera anomalía. Segunda anomalía. No está el informe de carabineros que debieron haberlo solicitado a través del jurídico, o a través de la señora Isabel. No existe tampoco. No está acá dentro de los documentos que mandaron. Por lo tanto, yo en eso me baso para decir que no apruebo. Bueno, Margarita, de todas formas, se había explicado que se había saltado un número entre el 17 y el 18. Por algún motivo la planilla Excel saltó, por lo tanto son 26, no 25, porque hay un numerito en blanco que usted puede ver ahí al margen de la página que falta. La señora Isabel lo explicó. Y respecto a las dos partes de alcohol, no hay ningún parte de alcohol, llamé al teniente, los únicos partes que se han pasado tienen que ver con el lucho de mascarilla. Pero obviamente que su voto ya está claro. Respecto solamente a la cantidad, son 26, y hay 26 en el papel, ¿ya? Los otros concejales tienen la palabra, para su votación. Alcaldesa, si me permiten. Dile que estoy en el consejo, ¿no? Pues tiene la palabra. Alcaldesa, lo otro, que aquí debiera haber habido un informe del jurídico o la jurídica, diciendo en las condiciones en las que están las patentes hoy día. O sea, no tan solo que nos envían anulizados que ni siquiera venían completos. Gracias, alcaldesa. Le encuentro toda la razón, Margarita. Le encuentro toda la razón. Podría haber sido mucho más completo el informe. Lamentablemente, bueno, como dijo la jurídica, las patentes se aprueban a inicio de año, ¿cierto? Y se pagan en dos cuotas. No ha habido incumplimiento de otros por parte de... No ha habido nuevos antecentros, además de los que ella entregó. Pero, obviamente, la próxima vez que esto se presenta el consejo, va a tener que ser una carpeta para cada uno y llevar un orden. Lamentablemente, la municipalidad recién está logrando constituirse como una organización con los diferentes directores, diferentes responsabilidades, está trabajando en el reglamento interno y hay muchas deficiencias. Tienes toda la razón. Siempre ha sido esta misma pobreza la entrega durante años. Yo fui 12 años alcaldesa. Tú también fuiste más de veintitantos años concejal. Y no creo, no me recuerdo haber visto mucho más que lo que hoy día se ha transformado casi en una forma de trabajar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es un nuevo protocolo de entrega. Isabel, ahora que estás ahí escuchando, hay que hacer un protocolo de entrega con anticipación hacia los concejales y hacia la alcaldesa para poder darnos cuenta, ¿cierto? Yo sé que tienen hasta el último día para presentarse. La ley está mal hecha. Queda poco margen para que podamos discutir, porque podría haber hacido un parte el día de ayer, por último. Que fuera el tercero. Entonces, es sumamente compleja esta otorgación de patente. Pero vamos en base a esta discusión, poner como última vez una situación de esta. Hoy día no nos queda mucho más que hacer. Nos queda solamente aprobar o rechazar, ¿cierto? Porque aquí hay personas que están esperando su patente para poder continuar trabajando. Y las únicas personas a las cuales no podemos aprobar son las que no cumplen los requisitos, que son los básicos y mínimos. La próxima vez me comprometo, yo vim a revisar anticipadamente, Margarita, que he tenido días difíciles esta semana. Alcaldesa, yo la entiendo a usted. Usted es la alcaldesa, pero aquí hay jefes de servicio que tienen que cumplir la misión para los que fueron contratados. Entonces, en esto yo no voy a ceder, porque creo que nosotros estamos cometiendo una ilegalidad. Por eso voto en contra. Bueno, Margarita. Y quiero argumentar y que en el acta aparezca mi objeción. Está bien. Está grabado. En todo caso, no hay ninguna ilegalidad, ¿cierto? Bueno, para la tranquilidad del Consejo, no hay ninguna ilegalidad respecto a la forma, sino que lo que falta es, tal vez, mayor prolijidad en la entrega de la información, confiarnos en que la señora Isabel tiene todos los documentos a la vista y es por eso que ella, a pesar de todo el trabajo que tiene y el poco apoyo que tiene, ya que es un departamento de solamente dos personas, ha entregado y ha dicho, se equivocó en las celdas, pero lleva claramente al día la cantidad de documentos y los problemas de cada contribuyente, porque además son pocas las patentes que tenemos. Por lo tanto, con el voto rechazo y la observación que dejó Margarita, en disconformidad respecto al último punto que dijo que es ilegal lo que estamos haciendo, porque no lo es, pido a los concejales que voten, por favor, respecto a las patentes si las aprueban en su totalidad o la propuesta de dejar afuera los que no cumplen con su requisito. Entonces, por favor, Pablo. ¿Quieres que empezó? ¿Quieres que empezó? Sí, llevamos a votación. Aprobamos de las 26 patentes, 24 que cumplen con los requisitos, dejando Navarro y Duarte afuera, entendiendo que las patentes no son limitadas y pueden otorgarse en otra oportunidad presentando documentación completa. Dejo la palabra, por favor, a los concejales que se manifiesten. Rodrigo Portugués. Que voten, por favor. Alcaldesa, yo quiero consultarle a la señora Isabel respecto a la patente de... Ah, se me olvidó el apellido. ¿De la de María? No, 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 la de María Pinto, la de Navarro, Navarro. Señor Isabel, por favor. ¿Referente a esa patente, por el solo hecho de que no presentó antecedentes nada, ¿se da por caducada o es necesario igual votarla para caducarla? Ese es mi consulta. Eso de que ellos me lo vayan a pagar, ahora ya se caduca. Pero ellos en realidad me lo manifestaron verbalmente, no tengo nada por escrito de ellos, porque el que me manifestó porque era el arrendatario o la persona que le ayuda a mí. Y me dijo que ellos ya no seguían con este rubro, porque pensaban... Otro rubro ahí en ese lugar. Pero nada más. A ver, entonces, Isabel, entonces esa patente... ¿Será aprobada? ¿Debería ser aprobada en primera instancia y si no pagan hasta el día de hoy y no presentan la documentación se caduca sola? Claro, claro. ¿Porque no había nada por escrito entonces? No, no hay nada por escrito. Entonces la patente tiene que echar y tiene que aprobarse, si no se paga hoy día, mañana está caducada. Esa sería la propuesta, la única patente, entonces. La única patente que no entra porque no cumplió los requisitos es la de Luisa. La de Luisa Navarro, y lo que es... bueno. Sí, está. Entonces, ¿se cambia la votación? De las 26 patentes, gracias Rodrigo por la consulta. De las 26 patentes, se propone aprobar 25, que cumplen con los requisitos, dejando afuera la patente de Duarte que no cuenta con el contrato de arriendo por los próximos seis meses, ya que no puede entregarse patentes parcializadas por un mes. Entendiendo que él puede postular en otra dirección a esta patente por no ser limitada, no generando daño en patrimonio. ¿Correcto? ¿Correcto? Se votan las 25 patentes en aprobación, a excepción de la patente de Duarte que no cumple con los requisitos. ¿Apruebo? ¿Quién dijo apruebo? Corbalán. ¿Ah? ¿Consejal Corbalán, alcaldesa? Corbalán, aprueba. Apruebo. ¿Quién dijo aprueba? El concejal Yacop, alcaldesa. Yacop, aprueba. ¡Apruebo! ¿Aprueba? ¿Alcaldesa? El concejal Carrera, jueves. Se sale como medio acantadito. ¿Qué digo? Pero el informe, usted está sometiendo 25, pero el informe, el rol de patentes que envía la señora Isabel son en total 25, considerando la de Mario Duarte. Le pido que revise eso para que se someta... Son 27. No, 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 no. Ya le explicó que la señora Isabel se le saltó un número entre el número 17 y 18, se saltó un número. Ah, ya, ya, que no lo había visto, perdón. Perdón, perdón. Son 25 de apruebo y una de rechazo. Falta tu voto, Rodrigo. ¿Apruebo? ¿Verdad? Ya. ¿Dambú? Apruebo 20 patentes. ¿20? Sí, 20 patentes y solamente la tengo, perdón, la de, obviamente, don Mario Duarte la rechazo, ahí van 21, y en 5 patentes me abstengo de votar por jurisprudencia. Son los roles siguientes, 40, 00, 06. Llame el número... Ahí le pido. Sí, 0. Érica Mena, 40, 00, 21. Encuentro de laera. 40, 00, 34. Érica Córdova, 40, 00, 42. Rui Navarro, y en la patente de la señora, perdón, 40, 00, 09, de la señora Rosentina Santibani, por tema de saludabilidad pública. Ese es mi voto. Disculpa, alcaldesa, ¿tomaron mi voto para desconectarme? Sí, claro. Claro que sí. Ya, alcaldesa. Ya, lo tomé yo misma, Eugenio Carrera confirmó. Muy bien. Entonces, tomando las observaciones de ambos concejales que rechazan parcialmente Gamboa y totalmente Cofre, se aprueban en las 25 patentes, dejando afuera la patente número 40, 00, 48, en el listado la número 24. Muchas gracias, concejales. Ahora, bueno, fuera de, fuera de, fuera de, fuera de tabla, quiero pedirle a la señora Isabel, por favor, que la próxima vez, ¿cierto?, cuente con el apoyo, la dirección de finanza, por favor, Pablo, te pido, apague el micrófono para que no retumbe, mijito. Le pido a la señora Isabel, por favor, que la próxima vez se apoye en finanza y en jurídico. Hoy día ya tenemos una estructura suficiente para poder enchegar un informe mucho más completo, que la próxima vez cuente con el informe de Carabinero, aunque diga que no hay problema, y así podamos darle la tranquilidad a todos de la veracidad de los datos. Yo sé, señor Isabel, que usted hace lo que más puede, siendo tanto el trabajo que le compete hacer, pero hoy día somos mucho más, contarles que ayer ya se hicieron los concursos de Elito, de el jefe de recursos humanos, y del director de obra, teniendo hoy día prácticamente solamente pendientes los administrativos que vamos a tener la posibilidad de visitar en estas próximas semanas y con eso cerrar nuestra planta y poder tener esa estructura que todos deseamos para poder cumplir bien con el trabajo y hacerlo bien. Contarles ya que, como ustedes escucharon, la subsecretaria Daza ya declaró cuarentena a partir de las cinco de la mañana de mañana, los días sábados y domingos, y feriados, esto es parte de la transición, y estamos pidiendo refuerzo de los militares y de los carabineros. Quien va a estar a cargo de esto es Miguel Cambia, él va a alojar aquí en María Pinto, se va a hacer cargo junto con el equipo que va a conformar, y en este momento vamos a dar una conferencia de prensa, y quiero saber si los consejuales quieren estar presentes para que podamos informar a la comunidad respecto a las medidas. Sabemos muy bien que no podemos agradar a todo el mundo, esto no se trata de ser el más simpático, ni el que diga lo que la gente quiere escuchar, sino que nuestra misión es defender y controlar, ¿cierto?, el contagio y la salud de las personas, y yo creo que estamos haciendo lo correcto, lo pedimos, lo pedimos todos, por favor, Salomón Pervalán, ponte la mascarilla. Lo pedimos todos, lo pedimos en una carta al presidente de la República, ya estoy dando gracias a Dios, que solo nos pido para el fin de semana, porque hubiera sido un caos, parece, que hubiera sido un mes o quince días, así que les pregunto a quienes quieran acompañarme en la conferencia aquí afuera, para que podamos dar el aviso a la comunidad y terminar con los vinos y viretes. ¿Alcaldesa? Sí. Ya, aquí ya se decretó cuarentena para el fin de semana, ¿cuál va a ser el plan de acción? ¿Van a traer apoyo policial, o apoyo a la pedería, o apoyo a los militares? Porque si no, va a ser esta que usted no es circo. Sí, yo lo mismo le dije a la subsecretaria Marta Orega. Eso ya está organizado, ya está hablado, porque si no, se lo vuelvo a repetir, va a ser un circo lo que está pasando en Melipía, y en Melipía subió a los casos activos por lo mismo. Estamos solicitando a la subsecretaria Marta Orega, a Mario Desbordes, quien hoy día es el ministro de Defensa, el apoyo de los carabineros, del Ejército y de la regla sanitaria. Miguel ya se contactó con la autoridad sanitaria. Los puntos de control van a ser la G730, kilómetro 6, esquina con Villavicencio. El día 1 va a estar el funcionario carabinero y un funcionario de la municipalidad, a partir de las 8.30 de la mañana hasta las 17.30, y de noche va a estar un funcionario del Ejército y dos carabineros, entre las 22 y las 2 de la mañana. En María Pinto Centro, al frente del Cefabro, en la avenida Francisco Costabal, ruta G76, el día 2 va a estar el funcionario carabinero, dos funcionarios de carabineros, dos funcionarios de la municipalidad, entre las 8.30 y las 17.30. En la noche, dos funcionarios del Ejército, entre las 22 y las 2. En Cancha de Piedra, el día 1, un funcionario de carabineros, un funcionario de la municipalidad, entre las 8.30 y las 17.30. Y en la noche, dos funcionarios del Ejército, entre las 22 y las 2. En Cherombo Alto, ruta G730, el kilómetro 24.400 y ruta G74F, día 1, un funcionario carabinero y un funcionario de la municipalidad, entre 8.30 y 17.30. Y en la noche, dos funcionarios del Ejército. Los lugares de resguardo y patrullaje van a ser Tepam, Villa Futuro, Villa Vita Hermosa y Santa Luisa. Eso es lo que puedo informar por el momento y ha sido el trabajo que ha realizado nuestra gente a la cabeza de Cambia con el equipo de inspección y del apoyo de su directora de Jurídica y Administración. ¿Alguna consulta? Sí, alcaldesa, ¿me escuchás? Sí. Yo creo que sería pertinente, porque la gente ya está haciendo consulta a través de las redes de cómo actuar. Sería importante que se pudiese entregar información respecto, por ejemplo, qué pasa con la verdurería, si ya no ha funcionado o no va a funcionar, qué pasa con la gente que tiene que desplazarse de un lugar a otro, qué permiso. Yo creo que en ese sentido, lo que espera la gente es información para poder asumir estos dos días de la forma lo más natural posible y conforme a la normativa y a la ley. Así es. Eduardo Salinas, nuestro jefe de comunicaciones, está a cargo de eso y les pido que por favor ustedes no suban personalmente nada, que trabajemos solamente con un informativo que él lo está elaborando y que se va a entregar a ustedes, como el que se entregó ayer el consejo, lo que se entregó que deberíamos esperar la información fidedigna de salud. Hoy día, Eduardo, ¿ya la terminaste? ¿Ya la terminaste? Sí, la está terminando, la cotejó con el carabinero, con Miguel y unirco para ver a dónde se deben dirigir, a qué, cómo deben sacar los permisos, cuántas veces se pueden pedir, que es una vez el fin de semana, que la feria va a funcionar, que los locales comerciales van a funcionar, de alimento, que la botillería y los locales que no son de primera necesidad no pueden funcionar, ¿ya? Y ese tipo de cosas... La alcaldesa, la botillería puede funcionar, por si acaso. No deberían, si ustedes quieren, las dejamos. A lo que yo le digo, la botillería puede funcionar, porque tienen... Venden agua y venden otro tipo de cosas. Eso está en todas las municipales de Chile, no se ha hecho ley seca en ninguna municipalidad de Chile, por si acaso. Ni un problema entonces, vamos a dejar a todos los locales comerciales, excepto el tema de ropa, que no corresponde, ¿ya? Así que vamos a subir la información y vamos a continuar, espero que, unidos, en un mismo discurso, ya que todos ustedes querían esto, no solo yo. ¿Quién va a salir conmigo en la conferencia de prensa, aquí abajo? ¿Nadie? El consejero, ya que no va a estar, el consejero, pero no va a estar tampoco. Y Lucho, consejero, que no va a estar. Va a estar acá en Lucho, a la conferencia. ¿Ninguno de ustedes quiere estar? Y el consejero, que no va a estar. Yo no puedo, alcalde... ¿Y cuál es la justificación para que no estén? Yo tengo que volver a venir. ¿Y dónde más? La justificación es lo siguiente. ¿Cómo, si hay un protocolo, y ahora están implementando el paso a paso, cómo el gobierno, la cuarentena de transición, si prácticamente aquí nunca han estado por el punto? Entonces, es algo totalmente, de verdad, estúpido. ¿Cómo van a hacer eso si nunca estuvimos en cuarentena? Ya ves. Bueno, se cierra la presión en nombre de Dios y de la patria. Muchas gracias. Y tengan un buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!